Juan Us y a los integrantes, a nuestro hermano Maydor Morales y a cada integrante también que el Señor los bendiga, así que vamos rápidamente a la palabra de Dios hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, si nos acompañan los hermanos ahí con un fondo en la nota a mí o allá, muy bien, abra su Biblia hermanos juntamente conmigo, vamos a estudiar estos versículos rápidamente con la ayuda de Dios quiero que vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo, rápidamente al Evangelio de Mateo Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 7, vamos a ver lo que dice el 15, el 16 y el 19 cuando ya lo tenga me confirma con amén, para que entremos a la palabra mis hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Joshua ya lo tiene mis hermanos, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15 vamos a leer la palabra todos juntos y lo hacemos siempre honrando al Padre, honrando al Hijo, al Espíritu Santo y dice así guardados de los falsos, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mire que tremendo hermano pero por dentro son lobos rapaces 16 por sus frutos los conoceréis oiga lo que dice el 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y que más y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis muy bien hermanos haga el favor de sentarse si le puede bajar un poquito al fondo mi hermano y vamos a escuchar un momento esta palabra yo sé que algunos para algunos va a ser de bendición y para otros va a ser molestia hermano yo siempre he dicho que siempre en una actividad hay gente que le gusta la palabra y gente que no le gusta la palabra gente que se goza con la palabra ahí estamos hermano gente que le gusta la palabra y gente que no le gusta la palabra porque siempre hemos entendido que en una iglesia hay ovejas y hay cabritos hay cizaña y hay trigo hermano pero dice la Biblia que por sus frutos seremos conocidos en esta tierra así que Dios bendiga a todos mis hermanos a los hermanos solistas también esperando que los solistas que fueron invitados el día de hoy estén presentes para escuchar palabra de Dios y que dejen esa maña que solo vienen a cantar y se van a encuevar a sus camionetas no aquí tienen que estar sentados ustedes miren porque ustedes son los invitados son los primeros que tienen que estar en las primeras sillas mis hermanos deje esa maña dele gracias deje esa maña dele gracias a Dios que Dios pone en el corazón de los hermanos invitarlos a la actividad para que vengan a cantar y para que se ganen también la vida mis hermanos aquí debería estar sentadito mire aquí debería estar sentado nuestro hermano Ronnie nuestro hermano Pebre yo creo que por ahí está nuestro hermano no sé pero algunos hermanos vienen pero algunos hermanos vienen solo cantan y a meterse a sus camionetas que feo esa maña hermano que horrible se mira eso yo creo que ellos todavía no tienen corona hermano cantan y a meterse a sus camionetas que feo esa maña hermano que horrible se mira eso yo creo que ellos todavía no tienen corona hermano No, aquí tienen que estar Muy bien Hermanos Esto es una de las Advertencias que Jesús Le da a sus discípulos Porque esto está muy peligroso Hermano Yo le pregunto a usted en esta tarde ¿Usted quisiera que alguien lo engañara? ¿Verdad que no? ¿A usted quisiera que alguien lo engañe? ¿Verdad que no? Si quiere pregúntele a la muchacha Que le engañó al novio Si le gustó cuando el novio le engañó Pregunta si le gustó No le gustó Algunos hasta si es posible Hasta se quitan la vida Porque a veces el novio Les engaña hermano Porque es feo Que alguien lo engañe ¿Sí o no? Es feo que alguien Te engañe en esta tierra Entonces Jesús Da esta advertencia ¿Para qué? Para que en esta tierra Sus hijos Sus escogidos No seamos engañados En esta tierra Sino que tengamos siempre hermano El conocimiento de la palabra Y estemos a la expectativa De cualquier artimaña De Satanás Que quiera venir A engañar nuestra vida Jesús Le dice a sus discípulos Guárdense De los falsos profetas Que vienen a vosotros Yo me imagino Los discípulos Hermanos Juan, Pedro, Felipe Hermanos Se pusieron algo Como que Si me entiende De verdad Como que algo pensativos Híjole Y ahora ¿Cómo vamos a hacer Para conocer Si es un verdadero O es un falso? ¿Cómo vamos a hacer Para conocerlos? Porque vienen vestidos Iguales El verdadero Viene vestido bien Y el falso Viene vestido igual El verdadero Viene con tacuche Con corbata Y el falso Trae tacuche Y trae corbata también Entonces ¿Cómo hacemos Para conocerlo? Jesucristo dijo Por sus frutos Van a ser conocidos En pocas palabras Por lo que hablan Por lo que predican Por lo que hacen Hermano Van a ser conocidos En esta tierra Muchos aquí arriba Hablan bonito Si o no Se expresan bonito Saludan bonito Y gloria a Dios Por eso Y muestran Una humildad Preciosa hermano Una humildad Tremenda Si es posible hermano Hasta más humilde De la humildad Que tenía Jesús Muestran aquí Pero allá afuera Son otra cosa O allá abajo Son otra cosa Como aquel Cuando está cantando Aquí arriba hermano Se hace un queso Y la mitad de otro Pero cuando está Allá arriba Como que la garrotera Le pega hermano Y está tieso Mire usted Engarrotado Está el ingrato ¿Cómo está eso hermano? Si la presencia De Dios está aquí La presencia De Dios está allá La presencia De Dios está Donde quiera que vayas Si estás en el campo Allá está la presencia De Dios Si estás en la ciudad Allá está la presencia De Dios Si estás en tu negocio Allá está La presencia De Dios Jesucristo dijo Por sus frutos Seréis conocidos Iglesia ¿Quién es el que te conoce Más en esta tierra? Si no es Dios Pero para que entendamos Esta palabra Vayamos rápidamente Hermano Al profeta Jeremías Me dieron 40 minutos Creo que los 40 minutos Hermano No se sienten Se van como agua En las manos Pero vayamos a ver Lo que dice El profeta Jeremías Para que vamos Entendiendo hermano Estos versículos Que estamos leyendo De la palabra de Dios Vamos a ver Lo que dice Jeremías Capítulo 23 Versículo 14 Bendito sea En nombre de Dios Hermanos En esta tierra Usted tiene que entender Que Jesucristo dice A través de su palabra Si usted lee el nuevo El antiguo Y el nuevo testamento Usted se va a dar cuenta Que en esta tierra O la Biblia Habla No solamente De los falsos profetas Habla también De los falsos pastores Habla también De los falsos maestros Habla también De los falsos Apóstoles Dice Apocalipsis Dicen que son Apóstolos Pero que Los hemos hallado Mentirosos O sea que la Biblia Habla de Falsos Como también De buenos Hermano Pero dentro de 400 profetas Falsos Encontramos A un profeta De Dios Eso lo encontramos En el segundo libro De crónicas Capítulo 18 Versículo 4 Allí encuentro Usted esa historia Hermano Donde está Habla también De Acao Y del rey Asab Según lo que cuenta La historia Hermano Que Acao Tenía guerra En esos tiempos Pero Acao Quería saber Si que era Lo que Dios Le iba a mostrar Si le iba a dar La guerra O no le iba a dar La guerra Entonces Dice que Asab Le dice el rey Acao Consulta la palabra Pero este hombre No consultó la palabra ¿Sabe que hizo? Convocó Dice la Biblia A 400 profetas Para que le profetizara A ver que era Lo que Dios Les iba a mostrar Pero Entre esos 400 Había uno Llamado Micaías Ese profeta Era aborrecido No lo quería El rey Acao Es más Hasta lo encarcelaron Por ser un profeta De Dios Eso me da a entender A mí muchas cosas Hermano Y lo primero Que me da a entender Es que Dentro de 400 profetas Que dicen llamarse Profetas Hermano Uno Es verdadero Y los 400 Son falsos ¿Por qué le digo Que son falsos? Porque la mayoría Hoy en día No todos La mayoría De los que dicen Llamarse profeta De Dios La mayoría Solamente Les gusta Endulzarles El corazón A la gente Si o no La mayoría Les gusta Endulzarle el oído A mucha gente Cristiana En la congregación Aún Hay pastores Que también Les gusta Que estos ingratos Les fallan Y le endulcen El corazón Y no les digan La verdad ¿Cómo la ver Hermano? Hay de todo Si o no Hay de todo Hermano Pero mientras Aquel que habla La verdad De parte de Dios A ese lo aborrece A ese lo desprecia Si es posible Lo encarcela Si es posible Hasta lo matan Si es de que Dios Da permiso Si no No hermano Porque Dios Es el dueño De la vida Hay gente Que lo han querido Matar a usted Solo porque Usted es cristiano Si o no Hay gente Que lo ha querido Matar a usted Si o no Solo porque Usted le sirve A Dios De hecho hermano Porque de hecho El diablo No está contento Que el Señor Lo reprenda Hermano Más nosotros Cuando hablamos Hermano Con la autoridad De Dios Y con la Biblia El diablo No está contento Pero de hecho El diablo Nunca viene Como lo pintan En la calle Con col Y con cacho No Siempre va a usar A una persona Pero eso no es problema Hermano Entonces le decía Que mientras Estaban esos 400 profetas De Baal Que Baal Representa al diablo En medio Había un profeta De parte de Dios Llamado Micaías Que siempre Cuando hablaba Hablaba de parte de Dios Mientras que el rey Acab decía Aborrasco a ese profeta Porque cada vez Que me habla Cada vez que me profetiza Nunca me profetiza Nada bueno Y si le hablaba De parte de Dios Pero como hoy La gente está al revés Hermano Hoy la gente está Como Está igual que el pueblo De Israel Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno A lo dulce Le llaman amargo Y a lo amargo Le llaman dulce Así está la gente Hoy en día Que a la verdadera palabra La gente dice No Ese como juzga Ese como golpea A la gente Y sabe cual es El problema El problema Que son hermanos Son hombres Los que dicen Ese hombre muy fuerte Que habla Puras nenas Parecen hermano Ya encontró Jeremías Jeremías capítulo 23 Versículo 14 Ya lo encontró Oiga lo que dice La Biblia pues Jeremías capítulo 23 Versículo 14 Dice Y en los profetas De Jerusalén Que dice He visto torpeza Que más Cometían adulterio Que más Andaban en mentira Que más Fortalecía las manos De los malos Para que ninguno Se convirtiese De su Maldad Y me fueron todos ellos Oiga esto hermano Como Sodoma Y sus moradores Como Gomorra Pero oiga esto Y me fueron todos ellos Como Sodoma Sodoma estaba corrompida Si o no Verdad que si Gomorra Y los moradores En pocas palabras Así como estaban Estos profetas Torcidos hermano Así también el pueblo Estaba torcido Delante de Dios hermano Así como fue Sodoma Y Gomorra Así están estos profetas Dice Dios Hermano Pero algo que me llama La atención Que el profeta Jeremías hermano Denuncia a estos profetas Y ahí arriba dice En una letra negra En el capítulo 23 versículo 9 Dice A denunciación De los falsos Profetas Hay que denunciarlos Si o no Hay que denunciarlos Si o no Hay que denunciarlos Hermano Si no estos pícaros Estos sinvergüenzas Siguen engañando A la gente hermano Endulzándoles el corazón Y la gente contenta Pensando que así Van para arriba Momento hermano Dice Salomón Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero que el final De ese camino Es un camino De muerte Mire para acá pues Que había en los profetas Que había en los profetas Si está aquí Si está aquí hermano Yo lo miro bien vivo Allá atrás No está durmiendo usted Que había en los profetas De Jerusalén Dice que había Torpeza Muy bien Para que entendamos Esta palabra Le voy a poner un ejemplo Y siempre uso este ejemplo Hermano Cuando usted manda a su niño A la tienda Y le dice Mijo Endate a la tienda Y traeme una libra De frijol Y el niño le trae sal Que dice usted Hay gente que dice Tan burro que sos Vos patojo Pero si el burro Es listo ¿Es listo el burro? Si Es listo el burro O el burro es listo El burro hermano Entró al arca Si o no Y la gente No quisieron entrar El burro No chupa O ha visto usted Un burro con una botella De guaro en el camino Bien bolo Va que no Ha visto usted Un burro en la calle Con un burro En el hocico No El burro es listo hermano Ha visto usted Un burro con un areta En la oreja No Al único que he visto Yo con areta Es al marrano hermano Ha visto usted Una burra Con las uñas De colores No Ha visto usted Una burra Miren usted Con las cejas peladas Tampoco Tampoco Y a pesar de que Es un animalito Pero es listo hermano Obediente Pero dice la señora Tan burro que sos Nada bueno haces No le diga burro A sus hijos hombre Cambie esa palabra Sus hijos son listos Si muchas veces El viejo hace tonteras Cuanto más un niño hermano Pero A que le llaman torpe hermano A algo que no se hace bien O sea que Dios Le llama torpe A estos profetas Por que Porque lo que ellos Estaban haciendo No estaba bueno Delante de Dios Por eso Dios le dice a la iglesia En apocalipsis Yo no he visto Tus obras perfectas Le dice Dios Así que acuérdate De donde caíste Y empieza a hacer Tus obras Que antes hacía Es que muchos Hoy en día hermano No están haciendo el trabajo Que el Señor Les ha mandado hacer Hoy como que han cambiado Solamente Por quedar bien con la gente Por buscar el favor De los hombres Más no el favor de Dios Al diablo Con todo esto hermano Hay que buscar El favor de Dios Antes que los hombres Torpes Como le dijo Dios A estos profetas Torpes Ser profeta No es cualquier cosa Mi hermano Que piense usted Que profeta es Profetizarle a la gente Veo una bendición Sobre tu vida Veo un carro Sobre tu vida Veo una casa En tu cabeza Así me dice El Rivikanda El Rivisaya ¿En qué parte De la Biblia Usted encuentra Que Dios Se llama Rivikanda Y Rivisaya ¿En qué parte De la Biblia Encuentra usted eso? ¿En qué parte De la Biblia Usted encuentra Que Dios Se llama Rivikanda ¿En qué parte Encuentra usted De la Biblia Explíqueme eso? Así dice El Raba Baiza Raba Baiza ¿En qué parte Usted de la Biblia Encuentra Que Dios Así se llama Hay un viejo Loco En las redes sociales Que en nombre Jehová Dice Se llama Satanás Que se vaya Al diablo Y su mentira La gente Hoy habla Disparate Solo para Quedar bien Con la gente Porque el trabajo Que están haciendo No lo están haciendo Para Dios Hermano Ellos solamente Buscan el favor De la gente Y sabe Porque muchas veces Hay supuestamente Profetas Entre comillas Que empiezan A profetizar Puras palabras A la heña Puras palabras Dulces O puras tonteras Para que le den Un billetillo Una ofrendita Te profetiza Porque si no No hay profeta No hay profecía Hermano Y hoy cualquiera Quiere llamarse profeta Póngale usted Una corbata Un chucho De esos Jiotosos Que andan en la calle Hermano Pastor Alemán Le dice la gente Ser profeta No es cualquier cosa Mi hermano Ser profeta Es un compromiso Con Dios Y cuando el profeta Hermano De Dios No habla Conforme a su corazón De él Habla conforme Al corazón De Dios Hermano Dios nunca Mandó a los profetas A profetizarle Bendición a la gente No Dios mandó A los profetas A decretar juicio A las naciones Que se han revelado En contra De Cristo Jesús Quiere ser bendecido Quiere prosperidad Obedezca la palabra Deuteronomios Capítulo 28 Versículo 1 Dice que si obedecemos La palabra de Dios Estemos en el campo Estemos en la ciudad Allá Llegará La bendición de Dios Sea rebelde La cosa cambia Ya no es la bendición Es la maldición Que lo busca A veces yo voy En la camioneta Hermano Venimos en la calle O estamos en la casa En la iglesia De repente llega La bendición A buscarme Hermano Yo no busco La bendición Es la bendición La que nos busca A nosotros El Señor me muestra Mire hermano Que mentira tan fea Hermano El Señor me muestra Hija mía Que tienes una deuda Grande 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 Y el Señor dice Que Él va a pagar Tus deudas Mire hermano Que mentira Yo te voy a preguntar Antes de irte A sacar esa deuda Será que Uno de estos mentirosos Te dijeron Hija mía Dice el Señor Que te vayas a hacer Un préstamo al banco Será que un mentiroso De esos Usó el diablo Para decirte Que te vas a meter No hermano Y si Dios no te dijo Que te vayas a meter A deudas Como Dios te va a decir Ahora Que yo voy a pagar Tus deudas No Usted se metió a deudas Vaya a pagar Esa deuda que tiene Trabájeme Dele Si no quieres trabajar En lo material Trabaje en lo espiritual Pero de que paga Dios Paga Dios hermano Que desgracia hermano Profetizando que Dios Va a pagar esa deuda Como que Dios Dios te mandó A hacer deudas Dios te dijo Andas aca esos 10 mil Esos 15 mil Dios te dijo eso No Hay gente que hoy Ni dormir quiere Mi hermano Ni dormir puede Hermano Ni a la iglesia Quieren venir Por qué Por la gran deuda Que tienen encima No sea ingrato Mi hermana No sea ingrata Hombre Dios nunca te manda A hacer deudas Para que hoy en día Estés atormentada Delante de Dios No, no, no Espera el tiempo de Dios De que Dios Te va a bendecir Te va a bendecir Solamente Sé obediente a la palabra Y el Señor De que bendice Bendice tu vida Hija mía Dice el Señor El Señor me muestra Que tu vecino Te está haciendo brujería Mire hermano Que tremendo hermano Como Dios Le va a estar mostrando A la gente hermano Que el vecino Te está haciendo brujería El diablo es astuto Sabe que lo que quiere el diablo Ponerte en pleito Ponerte en contienda Con esa gente Y como dice la Biblia hermano El diablo sabe Que Dios dijo A través de su palabra Hay que seguir La paz con todos Y lo que el diablo No quiere Que tu tengas paz Con tu vecino Hermano Jesucristo dijo Si alguien te hizo mal Hazte un bien Aunque llegue un mentiroso De estos a decirte Que el gulano Te está haciendo brujería Mándelo al diablo hermano La gente que es simple Lo cree y dice Ay vecina Fíjese que El siervo del Señor Me profetizó Que esa vieja chancruda Me está haciendo brujería Mire hermano Ya le veneno El diablo Su corazón Vieja desgraciada Piensa que así Me voy a quedar Por algo Me voy a salir Del evangelio Pero un sapo Le voy a meter En la panza Mire hermano Que gente tan Rebelde Hay que entender Hay que entender Hermano Que el diablo Trabaja Mire Fin El profeta Que es de Dios Hermano Cuando ve el pecado No se hace del tonto El profeta Que es de Dios Cuando ve el pecado No se lo traga Hermano A veces A veces Mi hermano Yo he visto De veras Y no es por Vanagloria Hace unos días Estuvimos en una En una actividad Hermano Por parte de Shell Hermano Y me hicieron la invitación Y dije Gloria a Dios Pues yo voy a predicar Hermano Y de repente Sale la ficha Hermano Que habían Ocho profetas Ahí hermano Ocho profetas Dije yo Padre bendito Vamos a estar En medio de ocho profetas Pues la gloria Sea para Dios Y de repente Me quedo viendo Que arriba también pone El profeta Marlon Barrio Dije yo Yo no soy profeta Yo soy evangelista Hermano Yo respeto Los ministerios Pero hay que usarlos Bien, bien, bien Como dices Primera de Corintios 14, 40 Hay que hacer las cosas Decentemente Y con orden Para Dios Cuando llega el día De la actividad Estaban los profetas Aquí Unos estaban por ahí Otros estaban por aquí Enfrente De repente Les pregunto yo A los hermanos A ver hermanos Donde están los profetas Levanten sus manos Levanten sus manos Tenga vergüenza Le dije ¿Quiere usted Que levantaran sus manos? Si yo le pregunto a usted A ver donde están los pastores Yo creo que usted Con esa Con ese hermano Con ese gozo Usted levanta su mano Diga amén Yo soy pastor hermano Pastor de Dios Se animen a usted A levantar su mano A ver donde están Los pastores hermano Donde están los pastores Uno, dos Tres Donde más No hay otro Ellos no quisieron Levantar su mano ¿Sabe por qué hermano? Porque muchas veces Hay profetas Que dicen llamarse profetas Pero ellos Alcahuetean el pecado Y muchas veces Tienen a sus esposas Y sus esposas Andan peor Que mundanas Hermano Gracias a Dios Que aquí en Tierra Fría Las hermanas Se visten bien Mire con su traje típico Su falda típica Mire hermano Que bonitas Se miran las mujeres Con todo el respeto Que se merecen Hermano Bien vestidas No andan enseñando Los pechos Es más Cuando usted tenga Mire venga al culto Y traiga a su nene Y le dé chicha a su nene No saque su chichota Delante del hermano Hombre Tápese Tape su pecho Hay señores Suca Mientras que agarran La blusa Sacan el chagualón Ahí le dan chicha Y ahí está el hermano Ese que Hombre Cúbrase Tápese Hermana Le decía Que muchas veces Hermano Estos profetas No tocan estos temas ¿Por qué cree usted? Y ninguno Se animó A levantar la mano ¿Sabe por qué? Porque la esposa De uno de los profetas Que estaba enfrente de mí Grandote el hombrón Hermano Creo que a la cintura Le llegaba yo Ahí estaba A la parte Taba la mujerona Una señorona Con pelo amarillo Solo que Su piel era negra Hermano Se hizo pasar Por gringa de farmacia Pero ni modo Dije yo Ni modo Es así Ahí estaba la señora Con su gran pantalonón Hermano Puro cholo Se miraba Y unos grandes Tacones Miren usted Unos pedazos de palo Ahí andaba la señora Y una grande suña Miren usted Puro gavilán de montaña Hermano Ahí estaba la señora Dije yo Ah de razón Que no quiso Levantar su mano Y decir Yo soy profeta Porque a alguno Le da vergüenza Hermano Por eso Jesucristo dijo Por sus frutos Los conoceréis Porque el que es Verdadero de Dios No se avergüenza De el evangelio Porque ha entendido Que el evangelio Es poder de Dios No se avergüence De ser un cristiano No se avergüence De ser un siervo de Dios Eso si No alcahuete el pecado En su casa Si usted permite Que su señora Se pinte Se depile Se pelonee Usted no es nada Mejor vaya a vender Mango Vaya a vender fruta A la calle Mejor usted no sirve Ni para profeta Ni para pastor Que le va a enseñar A la gente Que se pierda Igual que usted Que vayan Para el infierno Igual que usted O solo por el pisto Solo por los diemos Está usted Y aunque el pueblo Este todo torcido No Intruya al pueblo Como debe de ser Así dice Dice Pedro Que el que trabaja En el altar Que coma también Del altar Imagina usted Comiéndose los diemos Y la gente Toda perdida ¿Tara bueno eso Si o no? No Aunque usted No le guste Y tal vez Usted es uno de ellos De aquellos Que llegan Con el pastor Hermano pastor Mira aquí está Un sudiemo Hermano pastor Y bien Lleva el sobre Y el pastor Le alcahuetea El pecado Mira que el hermano No se ha casado Y anda con novia Allá afuera Y sube a cantar Sube a tocar Un instrumento Al altar Y no le dice nada ¿Por qué quiere usted? Porque le da Mire Buen diezmo Hermano Estos son lobos Rapaces Que solamente Se aprovechan Dice la Biblia De las ovejas gordas En el 23.1 Dice Hay De los pastores Que se aprovechan De las ovejas gordas Y dispersan Y espantan Mis ovejas De mi rebaño Dice Dios Hay De estos pastores Que en vez De darles a conocer La palabra A la gente Lo destruyen Y los espantan Hay gente Que quiere cambiar Hermano De veras Hay gente Que quiere cambiar Su forma de vivir Pero cuando mira Hermano Que esta gente Están haciendo Lo malo O están acuchuchando El pecado ¿Sabe qué dice la gente? Mejor me voy Para afuera Allá estoy mejor Pareciera Pero no El verdadero profeta De Dios Hermano Señala el pecado Porque ese es El trabajo de él ¿Por qué cree usted Que mataron a Juan? A Juan el Bautista ¿Por qué cree usted Que lo mataron? Porque Juan Hablaba con la verdad Y a él No le importaba Ah es que era El rey Herodes Hombre Hermano El rey No era cualquier cosa Hermano Tenía la autoridad También Y porque tenía La autoridad Es que le volaron La cabeza A este hombre Pero a él No le importó Si lo iban a matar Él se para Enfrente del palacio De Herodes Y dice Herodes Esa mujer Con la que está viviendo No te conviene Porque esa mujer Es mujer De tu hermano En pocas palabras Está viviendo En adulterio Y estos mentirosos Profetas Miren que el hermano Está viviendo En adulterio ¿Qué le profetiza? Una bendición Viene para tu vida Hijo mío Hace unos días Miraba yo a un profeta En las redes sociales Mire hermano Yo le voy a decir esto A algún momento Le va a gustar esto hermano Pero miraba a un profeta Que dice llamarse Profeta de Dios Profetizándole A una persona Que negocia Que prostituye El evangelio Profetizándole Que el Señor La está bendiciendo Hermanos Y dijo Dios Dios bendice Pero por qué no Cambio esa profecía Y le dice Hija mía Dice el Señor Que lo que estás haciendo Con el ministerio Que te dio Dios Estás haciendo negocio Te estás prostituyendo Por qué no le profetizo eso Por qué cambió La profecía Por qué cambió La palabra Le hubiera dicho Dice el Señor Si era de Dios Dice el Señor Que te arrepintas Porque lo que estás haciendo Está muy mal Delante de Dios El Señor dice En su palabra De gracias recibiste Y de gracias hay que dar Por qué no le profetizo eso Si la tenía enfrente Porque dice la Biblia Que lo que ellos hacen Es fortalecer La mano de los impíos Para que ninguno Se arrepienta De su maldad Yo si a usted La miro con el pico rojo Yo le voy a predicar La palabra a usted Así le guste o no le guste Si yo la miro a usted Con el pelo de acolores Aquí en la iglesia Yo le voy a predicar La palabra Porque hermano Que horrible Se mira la hermana Hoy en día Con el pelo de acolores De amarillo Blanco, negro, azul, morado Parece pollo Ya que sal Hermano Dios No quiere gente De acolores en la iglesia Hermano Dios te hizo morena Moreno tu pelo Dios te hizo blanco Blanco tu pelo Dios te hizo blanca Azul es tus ojos Nada de que no, no hermano Nada de eso No hay ningún profeta Al día de hoy aquí Por tonto va a levantar La mano hermano Pero si usted es de Dios No se avergüence Diga amén hermano Yo soy un siervo de Dios Un profeta de Dios hermano Y le dijo algo El profeta no habla Cuando él quiere hablar El profeta habla Cuando Dios dice No cuando él quiere Dos Usted no busque profeta Para que le hable Hay gente hermano Que dice Voy a ir allá Con el profeta Dice a ver Que le muestra el Señor Es que quiero hacer esto Y quiere hacer el otro Mire hermano Hay gente que quiere saber Más que Dios Cuando dice el profeta Isaías En el capítulo 55 Versículo 8 Que los pensamientos Del hombre No son los pensamientos De Dios Usted solamente obedezca Y el Señor Le va a conceder Los deseos Los anhelos Que hay en su corazón Hay gente que cuando Se ven para el norte Quieren saber Si Dios Les va a abrir el camino Si les va a abrir Esa puerta o no Y hay gente que se van Con el profeta Para ver que el profeta Les muestra No hermano Eso no es así Eso no es así Una señora Por allá Nosotros vivimos Su hija Se iba para Estados Unidos Hermano Esta señora Quería saber Si su hija Iba a llegar A Estados Unidos Se fue con el profeta A preguntar Que que iba a pasar Si iba o no Iba a pasar la muchacha Aquel profeta No tuvo otra Que más darle Una falsa esperanza Y el profeta Le dijo a la señora No te preocupes Hija mía El Señor Me muestra Que tu hija Va a llegar A Estados Unidos Y allá la están esperando Con trabajo Que que cree usted Que pasó Se va la muchacha Rumbo para Estados Unidos Como al mes Hermano La muchacha regresa Porque la migración La había agarrado Va que regresó Viva hermano Algunos regresan vivos Se los traga al río Hermano Cuando regresa La muchacha A su casa La señora Se da cuenta Que la La hija Había venido La señora Que ella molesta Dijo El Señor Me falló Se fue de la iglesia Pero ya regresó Otra vez Gracias a Dios El Señor Me falló Dijo Porque Él me dijo Que mi hija Iba a llegar A los Estados Unidos No fue Dios Porque Dios No es mentira Hermano Número 23 19 Dice que Él no es hombre Para que mienta Ni tampoco es hijo De hombre Para que Se arrepiente Hermano Dios nunca falla Dios nunca falla En los profetas He visto torpeza Que más Cometen adulterio Por eso es que Esto no te habla La verdad Solo te hablan De prosperidad Y que arrebata Tu bendición Y a ver Cuantas personas Inteligentes Hay aquí Que vengan Necesito 20 personas Ya mil que sales Hermano La gente loca Corren a llenarle El sobre A estos sinvergüenza Miren usted Este falso Se va con la bolsa Llena de billetes Mientras que la gente Se queda toda Podrida en el pecado Y como la gente Se lo que le gusta Hagan pacto Con el Señor Dice Quieren recibir Tu bendición Hagan pactos Con el Señor Yo al diablo Mando a sus mentirosos Hermano Y hay gente Que le gusta Hermano Les gusta Que estos mentirosos Les hablan Sigan Buscando a sus mentirosos Sigan Buscando a sus mentirosos Junto con ellos Ustedes van Para el infierno También si no se arrepiente Porque dice la Biblia Que el que anda con sabio Sabio se hace hermano Ande usted con mentiroso Mentiroso Se va a volver usted también Ande usted con un tramposo Tramposo Se va a volver usted Ande usted con un prostituto Prostituto Se va a volver usted también Ande usted con una cusca Cusca Se va a volver usted también Ande usted con una robamarido Robamarido Se va a volver usted también Terminemos con esto Creo que ya nos volamos Los 40 minutos Falta poquito Vamos a ver lo que dice El profeta Ezequiel Vamos rápidamente Ezequiel capítulo 14 Vamos rápidamente Ezequiel 14 1 Y con esto Vamos a ir terminando Este mensaje Ezequiel capítulo 14 Versículo 1 Mire como Dios Amonesta hermano A los ancianos De la iglesia Cuando la Biblia Habla de un anciano Usted tiene que entender Que no habla de anciano O de No se refiere a alguien Que tiene la cabeza blanca Ya con ganas No Ancianos En sí Se refiere A una persona Que ha llegado Al conocimiento De la palabra de Dios Pablo Le escribe a Timoteo Como también a Tito Y le habla acerca De los ancianos Y cuando buscamos Oiga quien es un anciano Según la Biblia Es una persona Que ha llegado Al conocimiento Pleno De la palabra De Dios Y que de gracia Hermano Que alguien Que tenga el conocimiento De Dios Que sepa la verdad Busca a estos mentirosos Que de gracia Sigamos leyendo 14 1 De Ezequiel Dice Vinieron a mí Algunos de los ancianos De Israel Y se sentaron Delante de mí Dos Y vino a mi palabra De Jehová Diciendo Estos Hombres Han puesto Sus ídolos En su corazón Y han establecido El tropiezo De su maldad Oiga Delante de su rostro Oiga la pregunta Que hace Dios Y dice Acaso He de ser yo Al mudo Oiga Consultado por Dios Mire que tremendo hermano Acaso he de ser yo Consultado En modo alguno Por estos hombres Que sigue diciendo La Biblia 4 Háblales Y diles Por tanto Así ha dicho Jehová El Señor Cualquier hombre De la casa De Israel Que hubiese puesto Sus íbolos En su corazón Y establecido En pocas palabras Ya había entrado La idolatría Hermano La idolatría Mire hermano Que tremendo Hay gente Que no siguen A Dios Hay gente Que sigue al hombre No siga usted Al hombre Siga a Dios No siga a Dios Buscaban al profeta Dios se dio cuenta Que estos Habían dejado La palabra Por un lado Por buscar al hombre Entonces viene Dios dijo Decirle a estos hombres Que cuando vengan Otra vez Yo voy a hablar Enfrente de ellos Y les voy a declarar Toda su idolatría Que está en el corazón De ellos Y cuando yo les declare Mi palabra Ellos jamás Te van a volver A buscar Última vez Que viene Marlon Barrios A este lugar Hermanos Ya no le inviten A ese hombre Ni a Carlos Rivas Tampoco no le inviten Traigan a otro Pues traigan a otro Hermano No se preocupe No se preocupe Hermano Es más Yo siempre he dicho Hermano Créame Es bonito Estar con los hermanos Con todo hermano Estar en estas fiestas Preciosas hermano Es bonito hermano Pero hay gente Que es tan rebelde Que ya no quiere Palabra de Dios Digo yo pues No me preocupo Yo no me quiebro La cabeza hermano Predicar En las calles En las plazas En las camionetas Hermano Hay donde predicar En las redes sociales Tik Tok Hermano En Tik Tok Ahí se puede predicar también No subir fotos O haciendo muecas Ahí o subiendo sus fotos Ahí de nuevo No vayas al diablo Con toda esa basura Hermano Hay que usar bien Las redes sociales Predique Anuncie el evangelio En el Tik Tok Del hermano Para eso En las redes sociales No busque a los profetas Quiere que Dios le hable Doble sus rodillas Y Dios le va a hablar Si no le habla A través de sueños Dice Job 33 14 Dios va a abusar A una persona Pero oiga lo que le voy a decir Cuando Ezequiel se enfermó Él no buscó al profeta Dios envió al profeta Isaías Con él Cuando David pecó David no fue Por tonto Yo iba a buscar David Al profeta Por tonto Iba a ir a decir David Mira con el profeta A ver que me dice Dios Después de que había pecado Por tonto Iba a buscar al profeta No Fue Dios El que le dijo Al profeta Natán Natán Ve con mi siervo David Y dile que por cuanto Ha pecado Ese pecado que hizo Yo lo voy a sacar A la luz Y se va a dar cuenta De que yo soy Dios Y que para mí No hay nada Escondido Todo lo que se hace Escondido Sale a la luz Porque Dios es Dios Hermano Y nadie puede esconder Su pecado Sino que tarde o temprano Saldrá a la luz Pero eso si Es el profeta El que te va a buscar No tu vas a buscar Al profeta Llega el profeta Isaías con el siervo Ezequiel Le dice Así ha dicho Jehová No dice El Señor me hace sentir No hermano Así ha dicho Jehová El Señor me muestra Que aquí hay una mujer enferma Si todas las mujeres Están enfermas hermano El Señor me muestra Que aquí hay un siervo Que se quiere ir para el norte Como dijo Mano Ronnie Yo quisiera estar aquí Quisiera estar en el norte Dos pedazos Abra sus ojos hermano Dice Pedro En la segunda carta de Pedro Oye esto que es Segunda carta de Pedro Oye esto que es Por él Oye esto que es No sin No sin Gracias. Gracias. Gracias.